¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a medir el balón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Duro! ¡Duro! ¡Muy bien ahora, Navarro! ¡Ni Navarro ni nada! ¡Arriba! ¡Va! ¡Puta! ¡Puta! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, Germán! ¡Solo! ¡Perfecto, Camacho! ¡Vamos a trabajar ellas! ¡Ahí! ¡Querén, Edu! ¡Fuerza! ¡Needad! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Andrés! ¡Andrés! ¡Coste el balón! ¡Fuerza! ¡Venga, vamos, Juanito! ¡Venga, campeón! ¡Germán, venga, vamos, 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 Germán, desde ahí, ya, 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 no te pongas tan cerca. ¡Bol! ¿Quién ha marcado? Germán. ¿Qué tiene pito? Sí, no, escucha, se lleva a la de casa, pero como lo miro yo, todo eso. Sí, no, escucha, se lleva a la de casa. Yo, 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 yo. Vale, 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 vale. Centrados chicos, que en cuanto os descuidáis macho, lo perdéis. ¡Eh, Buzatu! ¡Eh, Navarro! ¡Controla una, Germán! ¡Controla una! ¡Cerdona, Germán! ¡Cerdona, Germán! Jordina las piernas, Nico, hijo, que antes se pide para cada una pa' un lado, tío. ¡Mmm! ¡No vayas! 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 ¡Vamos! ¡Es buena jugada! ¡Es buena jugada, Héctor! ¡Eso es! ¡Abra! 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 ¡Aquí vos ahora, eh! ¡Vamos, jamás! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No es una nada de las escaleras de la Vestos! Entonces al final viene... Y aparte que es ahí, siempre fatal. Me toca aquí. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Muy bien! ¡Piensa! 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 ¡Piene otro! ¡Muy bien! ¡Piensa! Entonces tenemos el cauda todo. No lo sé, pues están calentando estos. ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Saca, se calla! Eso les ha pasado mucho. Cuando van dos… Exacto, se termina perdiendo. Se retiran, siempre. En cuanto ven que va uno, es como… ¡Ah, pues lo dejo! Y se van siempre los dos. En vez de hablarlo… Sí, ya pasan varios partidos. Ahí es, busca la fe, que te la vas a llevar. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! En cuanto nos giramos, están en la portería. ¡Ah! ¿Recuramos con dos? ¡Juan, Juan, Juan, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien! Sí, brazo o algo, ¿no? Mano, ¿no? Así… ¿Falta? Sí, mano. Los problemas caras se relajan, porque van con los cuales por encima, en cualquier momento… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vaya partido! ¿Qué es lo que pasa? En el final era como ah, si no me hago ahora... ¡Vámonos! Os van a meter uno como si veis así, leche. ¿Dónde estáis hoy? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Perfecto ahora. ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos Héctor! ¡Vamos, vamos chicos! ¡No la perdáis! ¡Edu, la tienes tío! ¡Cuidado! ¡Sápala! ¡Que vienen tres, tío! Gritar un poco a vuestros compañeros, Geray, para que espavilen, cariño. Que los tenemos hoy dormidos. ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, hombre! ¡Estás dormido hoy! ¡ Action! ¡Qué lo dice ella! ¡Venga! ¡Muy bien, gracias! Vamos a apretar una arriba. ¡Ah, Nico! ¡Apreta eso! Venga, hombre, Nico, hijo. Ves, Nico, ves, ves, queda con tu beso. Queda con tu beso. Queda con tu beso. ¡Muera, fuera! ¡Muera, fuera, fuera! ¡Ay, Dios! Ya tenemos los tres. En un momento si lo conseguimos, que no nos metan. Con eso ya, después nos irá a casa. ¡Nico! ¡Hostias, hijo! ¡Me ha dolido a mí! ¡Miguelo! ¡Qué ostia en la cara, pobre! ¡Que no lo acaba! ¿Has perdido los dientes? ¡Vale, venga! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Manu, vamos! ¡Ay, esto, por favor! ¡Edu, Edu, Edu! ¡Edu, Eduardo! ¡Gracias! ¡Bien,ador! ¡Bien,ista! ¡Bien, Manchester, Diego! Desde ahí, desde ahí, Nicolás, Nicolás, Nicolás. ¡Gol! ¡Gol, campeón! ¡Gol, campeón! ¡Vamos, Germán! ¡Vamos, vamos, vamos, Geray! ¡Venga, esto, campeón! ¡Muy bien! ¡Venga, ahora genial! ¡Venga, Geray! ¡Geray, Geray! ¡Ay, Geray estás un poquito más a la izquierda! ¡Germán, un poquito, un poquito más, cariño! ¡Unos centímetros, cariño! Es fácil se ver desde aquí, ¿eh? Ya, eso es de más. ¡Gol, con ningún punto! ¡Aprétala para que se haga! Que tengas una otra, has comido tu el culo y tú encima tengas que acertar, controlar, acertar, no perderla... ¡Gol, bien, bien! ¡Gol, bien, bien! Es lo que, la gente se dice, es que tú no vas a poner la gente, pero... ¡Gol, claro! ¡Gol, claro! ¡Gol, claro! ¡Gol, claro! ¡Apá, me roban 11! ¡¡Alsa, alsa! ¡Ahí! ¡Que le siguen! ¡Apá! ¡Muy bien! Es cuando se va el sol, como se va el sol, cuando se va el sol es cuando se nota el escribir. Vibora está en todo, está con el juego, está con el partido. Se me hace eterno esto, yo lo acabaría ya, se me hace eterno. Y por lo menos se me ha pasado el tiempo. Fíjate el candy, pero ya yo no tengo tiempo sin tu voz. El candy va a tener que ver. Yo sí que estaba enganchada. Yo igual que estaba enganchada, que mi hija me descargó el POU y estaba trabajando. La gente me hacía, yo decía, coño, que se me muere el bicho. Y corriéndolo limpiaba, no sé qué. Es que se apunta con mi hija, empezaba, venga, abuela, decí lo que podría poner un poco de ajo, y un poco de ajo. Ni nadie, ni nadie. Yo sí que, ni les cargé, que por los niños no me dan más que nada. A mí me sabía mal. Me sabía mal por el bicho y cuando me cambié Alberto el móvil bien, había que hacer con todo. Además que al principio vale, pero luego ya se haces feo, tía. Ya cuando ya le tienes que poner, digo, se va a ir a lo que sea, a lo que sea. Venga, vamos, 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 a la pierna. Dice, mira qué picardía. Venga, Nico. ¿Qué están discutiendo entre ellos ahora? Te he cambiado de dinero. ¡Tira, tira! ¡Nicolas! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Qué controles! Yo llego a estar ahí. A mí no me paran las piernas, tía. Yo tenía que tirar. ¡Fuera! 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 Se lo está diciendo. ¿Has visto que no han pegado por detrás? ¡Qué tío! Pero además el chiquitín, macho. ¿Y a Germán? No es lógico. No es lógico. Muy bien. Es como los perros pequeños que muerden. Como el gobierno What? Si, no, no, de el gobierno. No las perex, Pedro, no las perex. No las perex. No las perex, Pedro, 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 no las perex. 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 Tía mía, ¿cuál está con el micrófono? ¿Pero escucháis? ¿Se acerca el coche? ¿Qué creéis? Esa que el suyo es blanco ni rojo, se nota, ¿no? Se acercas el coche y te pones la camisa igual, pero si no, te lo veo mal. ¡Jo! Te lo veo mal. El otro día estaba en casa de una vecina. Veo todo el partido votando, siempre por el aire, siempre por el aire. El otro día estaba en casa de una vecina y yo estaba corriendo y llevaba una chaveta de chanda, pero me la pongo siempre a mi chica de abajo, y se pasa a hacer mucho calor y yo estaba pensando que nunca voy y siempre voy con una chica de abajo, siempre voy con una chica de abajo, siempre voy con una chica de abajo. Pero ese día que me salí corriendo, no llevaba nada, y de hecho que estoy supe, se me va a tomar y yo estaba por otro lado, y de repente estoy hablando con ella y digo, ¡ay, qué calor! Y yo estaba pensando en que tenía la camiseta y digo, ¡oh! Y digo, mira, 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 que no me ha pasado que no me lo llevaba puesto en la de abajo, tía, sujetador ahí. Y me lo menos mal que por lo menos el sujetador se me lo llevaba puesto, lo llevaba puesto. Y digo, pues me he descuido, digo, hostia, que me he desnudo. Y no soy consciente. Y no soy consciente. Estaba yo con que, claro, es una chaqueta y me contaba con que tenía una camiseta. Y digo, hostia, que no me he puesto camiseta. Y digo, menos mal que estábamos solas. Ahí va, ahí va, que no. ¡Nicolás! ¡Ay! ¡China, pensé que la vez pasada, dirá, y sí! ¡Oh, has la tirado con más fuerza, Leche! ¡Muy bien, venga! ¡Venga, Camacho! ¡Venga, Camacho, muy bien ahora! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ahora están mejor. Ahora ya por lo menos se nos han espabilado todos un poco. Un poco, no mucho, pero algo. ¡Leo, David, más puntito! ¡Leo, David, más puntito! Cuidado, 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 se veis quedan poco cortos. Se veis quedan cortos. Sí, pero se veía que le daba la necesidad de la cantidad tan poquita que tenía la que no me ha llegado. ¡Venga, le quedan cortos! ¡Quíátela, quíátela, Nico! ¡Ay, Geray, no! ¡No, Nico, no, mira! ¡Esto se ha pagado! ¡Estoy bien, eso! ¡Estoy mal sin tu cara! ¡Ay, la se me solta con la pared! ¡No, Juan, está bien! Mira, pues yo pensaba que le iban a hacer más trabajar más a Juan. Sí, pero yo creo que también, porque tampoco han sido muy allá en las faltas, porque ahí no se podían haber metido faltas. Sí, cuando recibió ha habido tantas faltas delante. Se ponen un poco más, ¿no? Sí. Sí, y ahí ya... ...es una falta. ¡Vamos, vamos, vamos! Otra vez la veo, ¿no? Pero escuchá... Siempre es la misma, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marín! ¡Muy bien, Marín! ¡Muy bien, Marín! ¡Muy bien! ¡Mujanitos! ¡Vamos, campeón! ¡Entra! ¡Bien los dos! ¡Bien los dos! ¡Marín y Marín, muy bien! ¡Felicidades! 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 ¡Germán! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¿Es mal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien campeón! ¡Va! Bueno, ya tampoco tiene que quedar mucho, ¿no? ¡No! ¡Vuelta! 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 Veante si hubiera sido ayer el partido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que en realidad es más de una hora, ¿no?, un partido. Una hora, no. Con el descanso y todo, ¿no? Son 30 minutos por parte. Pero me refiero, si empieza a las nueve, ¿cuánto tengo que contar más o menos? Una hora, no. Son 30 minutos por parte. ¿10 y cuarto? ¿10 y cuarto? Es una hora y cuarto. Son 30 o 35. 30. Pero clamas el descanso. O 35 ya, no sé. Entonces, es el cuarto y, claro, luego ya que... ¡Más, te! ¡No he dicho! Venga, vamos, Juanito, campeón, venga, vamos, Másed, muy bien. ¡Ay, más, más, fuerza! Muy bien, muy bien. Venga, vámonos. ¿Yeray? Ah, no, ¿Yeray no? Ese es Alex, ¿no? Ese es el nuevo. No. Sí, sí, sí. ¡Avanza! ¡Ven! 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 ¡Un! ¡Ven! ¡Ven! ¡Casera! ¡Lens! Llegamos y comiremos a la comida. Juan, tienes que darla. Llevas dos encima. Estáis relajados, chicos, otra vez. ¡Ay, Masek! ¡Ay, venga, Alex! O sea, ya, tío, ya, ya se me va a ver el nombre. ¡Venga, venga, Camacho! ¡Ostras! ¡Ay, Héctor! ¡Oye, escapazo! ¡Ahora no me encuentro otro, tío! Ya están en nuestro campo. ¡Muy mal! ¡Uh, se les han ido los pies a todos! ¡A todos! Tía, que han ido a parar todos, la pelota y se les metía entremedia. Ya los veía, los he visto, los he visto que de repente todos palen en esta parte. ¡¿Cómo puede ser?! ¡Venos mal, que estoy listo! ¡Ostras! ¡Yonji, cuatro minutos! ¡A ver si pasa un minuto! ¡Ya fin! ¡Venos mal!